Y si, ah, soy una medida que en turno ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Sangre, cabros tío! ¡Lucy Brown! ¿Qué? ¡En la tierra! Hoy estamos desagraditos, cabros. ¿Cómo están chiquillos? ¿Todo bien? Hoy día voy a hacer un plumito, hermano. Ahí está otro Mateo. ¡Pare, hay un plumito que quiero mandarles un palo! ¿Qué? ¿Usted le mandaría un palito, hermano? ¡Sí, hermano! ¿Cuando grabáis, como que organizáis, o te sale nada? No, natural, con este culé ahí. ¡Estoy aburrido hoy! ¡Estoy aburrido! ¡Quiero grabar! Este jugador es molestazo, hermano. Es molestoso y hostigante. ¡Quiero grabar y grabar! ¡No, no! ¡Quiero grabar! ¡Yo voy a grabar! ¡Mano, yo puedo estar en Punta Arenas! ¡Y no voy a grabar! ¡Y me hace pedir! ¡No, bueno, hermano! ¡Hoy día se viene bueno! ¡Hoy día se viene bueno! ¿Y tú, cuál es el tema que he hecho en menos tiempo? ¿Cuál fue? ¿Cuál es su nombre? ¿Estáis claros? ¿Ese le hicieron tiempo récord? ¡Ese le hicieron tiempo récord! ¡Sí, compañero! Que un día llegó este culé, yo primera vez que grababa con este. Sí, fue la primera vez, hermano. Vente, pues igual lo conocí hace rato. Pero cuando... Se dio, se dio. No era nadie así. Se dio y se dio, por callao, ¿no? Como que dije, hermano, quiero hacer un tema así de este corte, pa, pa, pa. Y este culé hizo la pista, por qué. Y yo... Y vente, yo tenía... ¿Te acuerdas que tenía alguna frase acá, guardá? Tenía una frase. Frases repartidas, como le dijiste cuál es el nombre. Es que él te pones las así, vos. Él te escriba así. Pero son tus letras. Pero son frases. Como para empezar un tema, callao. Mira, ahí fue la pregunta. ¿Cómo estás? ¿Cómo te vas? ¿Cómo te llamas? ¿Qué haces? ¿Quién está allá, mi guay? ¿Dónde vamos? Mira, para que la gente... Oye, pero esta... Esta nada. Esta nada. Esto lo voy a culear, pero... Mira. Son puras palabras mías. Que aún de hago los temas. Y ahí voy escogiendo. Ah, bueno. Pero yo la oña Esparra. No caigo en esa guaga. He visto todo tu guaga. Si, hermano. Ya está tricada ya, hermano. La oña Esparra. Ah, que es lo que tiene la oña Esparra. ¿Qué? Tiene la oña Esparra. ¿Qué? Toma eso. Para estar. Me va a culear. Dale, andé poné. Andé poné. Ahí va a darles cortes. Te vamos a portarte en la más activo ahí. Ah, pero entonces ya... Vos tenís ponte tú ya la oña Escrita y llegáis... No, no tiene ninguna palabra mía. No, una palabra. Y ahí bum bum... Llegáis, tararíais primero así como... Sí. Y ahí rechaztais esa guaga. Y ahí rechazo el... ¿Luke si físte de algo? Quieren que... No, este hueón físte de todo lado. ¿Quién? ¡Este po! ¡Hmano! Hicimos tres temas el otro día y filtro los tres ¡Cuál es el mismo, hermano! ¡Jajajajaja! Yo escucho uno filtrado, hermano Yo me monto en un... ¿Ven? ¿Tú? ¿Pero ese? ¿Pero ese está filtrado? No, ese... Yo sé que fue el que mateo ¡Naaaaaa! ¡Mira, mira! ¡Mira, mateo! No, yo nunca he filtrado los temas, de verdad, lo digo, hermano Nunca, nunca No, porque es mi trabajo, hermano Pero, ¿Pero en serio? ¿Te molesta a ti, por ejemplo, cuando te filtran temas? No Porque le gusta la guada, hermano ¡A veces! Es que mira, es un arma de doble filo, es un arma de doble filo Es que mira, es un arma de doble filo Claro, te puede ayudar mucho Te puede ayudar mucho O el tema se quema Pero a mí no me gusta porque si esto aquí me pega, hermano A ti te da lo mismo Vamos a mostrar lo que está en tu lookita ahí Uy, pero el look chas no anda mal, hermano, miren Uy, el look chas no anda mal Ese me escuje culiao del amarillo, está un poquito raro, hermano ¿Qué es la película ahí, chat? Uy, sigue con mucho humo en la piensa, chat No, no sé, con tanto vos ¡Pera! Uy, vos anduiste ahí en... ¿En Colombia? ¿En Colombia? ¿En Colombia? En Colombia era, parece ¿En Colombia? ¡Colombia! Voy a estar comentando... ¡En medio Jim! ¡Agradecido de los que se mueven! ¡Estaba la raja, eh! Oye, ese video no se escucha si tú a todos, ¿no? Sí, hermano, es como amplio ¡Miren! ¡Tuyo tengo ese video! ¿Y eso dónde lo tenia? No, por más... ¿Pero en dónde tenia el micrófono? Eh... ¡Ah, pero... ¡Gimel Yeezy! Rompimos, rompimos, hermano Rompimos, hermano mío Mucho agradecido, hermano, de corazón Por esta colaboración, hermano mío Esto me pone muy contento No, gracias a ustedes Gracias a todos Mira papi, estamos en vivo Vino, pues vino aquí Vino al canal Vino al Twitch Vino al Twitch Vino al Twitch Mira, aquí estamos Agradecidos, hermano mío Por la colaboración Para mí es un sueño colaborar contigo Y nada Estoy muy feliz y contento Aquí, 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 aquí Vino al Twitch 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 ¿Cuál es el costo de Truntour? 18 Imagínate 18 Haciendo un remix con Dragueto Y obviamente la juguete no No me gusta dejándola de lado Hermano, el sueño culiao Yo creo que cualquier cantante, hermano Tiene 18 ¿Tiene 18? 18, güey, 18 nada Estaba jugando a Play, culiao, ¿verdad? Loco, hermano Me va a corte hoy, eh ¿Qué nos apareció ahí, chatito? Baking on the beat Ah, un tema, bueno Pero, hermano, ¿verdad? Mateo, vos querís, hermano ¿Cómo vináis de este tema? Es que yo hice un temito hace un ratito, hermano Hablando en serio ¿A lo mío? Le metí buena, hermano, mira ¿Pero qué, miren, mi hermano? Que veis para arriba igual, ¿o no? ¿Estáis cantando vos? Oye, pues, hermano Si le metí buena, mira, mira, mira Claro, me emocioné, hermano Ahora me emocioné, mira Es imposible ¿Cómo es tu, hermano? Es que me emocioné al último, hermano Porque el tema culo me había llegado, hermano Vaya a llegar terrible cerca, hermano Cerca, hermano Cerquita, hermano Voy cerquita, ¿no, hermano mío? No, para llegar terrible cerca, hermano ¿Vos sabés que me dedica a esto, hermano? ¿Eh? Sí, hermano, en realidad no me gustaba ¿Vienes, hermano? ¿Vienes, hermano? ¿Vienes? ¡Ah! ¡Hola, hermano! Un azahito Un azahito Y esa carne parece un shark Es el peor, chabona Oye, le tengo una pregunta ¿Con quién te gustaría, de género chileno, cambiar tu closet? No tengo ni boxer y voy a cambiar Por eso, por un loco que tú digas, hermano No tengo ni calcetines Con el... ¿Basándote en eso? Sí, yo con el cister, hermano Me gusta como se viste el cister Sí, el cister, el cister es como de... Es como entre el oversize y un poquito de estilo de afuera Eh, le chanta... Porque el género se viste más apretadito Y a mí no me gusta así, hermano Y tú, ¿con quién estás medico? O sea, basándote en cómo se viste No, me gusta comer de pejota, lo que viste, hermano No, hay crisis en contra que se viste bien, hermano ¿Quién quiere cambiarme de la sala, hermano? ¿Quién me cambiaría de la sala, hermano? Mateo, te das cambio Mateo Julio, quiero otro, hermano Son más negras las weón Épico, hermano, épico Oye, ¿estas dos mis favoritos? Hermoso, hermano Hermoso Me ha enseñado el día a cumplir un añito Cumplí un añito en Julianito Y nada, voy a dedicarle unas palabras también a él Ese culiao hubiese sentado a cabo conmigo A todos lados Yo conmigo de finales siempre Es duro igual que él no esté acá conmigo En estos procesos por decirte El proyecto es importante porque él estaba conmigo en todas Todas proyectos andaban El video que hacía él El video que iba No me fallaba en una, ¿me entiendes? Me he hecho cabrígido, aparte explicaba a Rimi Así como que... ¿Tú sabés que él se pondría feliz de...? Sí, estaría aquí, güey, a mi hermano Me tiraría la énfasis Igual se hace falta, compañero Lo tengo tatuado en mi piel Porque es una de las personas que más quiero y amo Y siempre lo voy a tener en mi corazón ¿Lo conoces? ¿Cuánto lo conocí? Bueno, lo conozco hace como tres años Y fue como una guada de riles Dices, prueba de tener la misma, hermano Así que cualquier cosa ¡Salud por eso! Salud ¿Has escuchado el tema que le diqué a él? La de escuchar le dedicada a este pelo, hermano ¿Qué temas son? ¿Lo dedicaste tú a él? Sí Se lo dediqué al... El siguiente día que falleció Lo hice, pues fui a hacer al estudio Y yo... para la cagada No sé cómo lo dicen Pero escúchale la verdad Voy a escuchar, hermano Es difícil aceptar Es difícil aceptar Que otro ángel del cielo me acompañará No puedo asimilar Lo que ha sucedido Y reviento a llorar En el tiempo que falta malas No habrá nadie que pueda ocupar tu lugar Me queda recordar El amigo que fuiste no descansar más No, no se va Ellos y la mamá se van Y mirándose el cielo que es la tierra no te olvidará Me da tanto dolor Como tu madre llora Y tus hermanos también Misa, cuídame del cielo Porque la calle está mala Nunca soltaré tus manos No te vigila en mi espalda Serás mi amigo por siempre Porque estuviste buenas y malas Un tablito bacano Nunca voy a leer tus palabras El amigo que fuiste no descansar más Vamos, que de aquí te deje Para abrirte igual así hermano, yo sé porque yo sé que tú no te abrís ni con tanta gente ni menos a través de esto, así que gracias hermano. La gente quizá siempre ve la fondo de artistas que soy, no ve la fondo de personas, no ve lo que hay atrás de uno, lo que a uno le pasa. No tenéis 18, lidiar con tantas cosas, lidiar a veces hasta con mierda que gente no sabe por TikTok, tira, o lidiar a cualquier cosa. Con 18 es difícil hermano, uno transmite algo pero no sabe... Por el chileano de ahora mismo, este mirá a Teresa, tomando la salita con nosotros. Son cosas de la vida que Dios sabe nomás y quizá en la otra vida nos vamos encontrando, pero son cosas que pasan. Oye, la misma pregunta de ti, si tuvieras que cambiar todo tu closet, entero hermano, todo, 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 con otro artista de género chileno, ¿con quién? La misma jere. ¿Con la jera? Sí. Que tenés roba, fijo, para ese culiado. ¡Como! No me meto en un Bentley. No me meto en un Bentley. No me meto en un Bentley, no me la vas. Oye, Luqui. ¿Para ti qué es lo más importante de uno outfit? Las zapatillas, hermano. Es que yo creo que tú puedes tener un buen outfit así, pero las zapatillas igual se filran todo. Oye, ¿Para ti lo más importante de uno outfit? Lo más importante de la zapatilla. Zapatillas, hermano, los primeros. Oye, ¿Para ti lo más importante de uno outfit? El perfume. Oooo, es diferente. Va, a ver, que se... es como... El compromete. Es como los accesorios. Es como los comprometarios. Perfumes favoritos. Perfumes importantes. Los XS, Black, XS, árabe. ¿Cuál es este? No es ese, hermano. Este es el Yu, pero ese es el... Noooo, este es dulcecito. ¿Sabe? ¿Y tú? ¿Cuál es? El Dolce. Una que tiene la coreanita arriba. Me quedo en los Zara nomás, hermano. ¿Se puede ir? Hermano, mira, yo cuando chico a los 12 una vez me mandé 8. En un 10. Pero a los 12 hay una espajera, hermano. Puta, no, 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 nunca he aplicado ese recurso, gracias a Dios. No, pero guarde y mandaron al Henry. Se prendieron todos y, po. ¿El record de paga se puede decir? Jajajaja. Pero, ¿cuándo? 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 ¿En un mes? ¡Jajajaja! ¿Conejitos playboy? En un mes. No, pero no, no, es un mes mucho. Yo creo que no se para. No, pero va a entender, va a entender. Pero no, Juan. Tiene una cacha como una... Un minuto o una... ¡Eh, cacha de que qué? ¡Vamos! ¿Te la cuentan como que eres una cacha ¿cuanto? ¿Eso cuenta como cacha, un minuto o un...? Y yo qué guau, estoy soñón y qué hago yo, entonces... Ya, pues, no te voy contando por papi, no hay que dar un minutazo no más. Ustedes tirados el rango de... ¡Yo quiero que hay, tío! No púrate, una horita, dos horitas pa' allá, pa' delante. Oye, ¿cómo te manda igual Maradón? No se que es malador para ti Pero ponte tu... ¿Cuanto tiene que jugar la caja perfecta? ¿Que? Una caja buena ¿Que? Una caja perfecta En tiempo No dale mele color no si ha parecido Juan Es que bueno, voy a estar por harto rato pero no te citamos ¿Me entendió? ¡Si es la puleta! Si es la puleta no ¿Cómo sabes? Pude estar harto rato pero no Nunca nunca Una caja perfecta Alta posición El tiempo ¿Cuanto eso? Su orita compañero ¿Como que orita? Una orita compañero Orita media No, yo creo que 20 minutos No, 30 Yo creo que 30 Más encima uno pone el mix El mix Para que pase el tiempo Voy calculando Voy calculando con las canciones Yo creo que 30 minutos Bueno, 30 o 40 minutos No, no, no El minutazo El minutazo Le dice en el 5 segundos Este es el segundo de Vinicio No, no, no Es que me estoy escuchando Me estoy escuchando las falsedades Las falsedades Y puede favorita Esa puede favorita Ha hecho la carretilla Bueno ¿Hermano? Buenas Buenas Hace poco me dijeron la de pollasado ¿Hermano? Ahí tiene un pollasado hermano Es como la misma Es más de la carretilla El mismo concepto No, porque carretilla Ah pero carretilla es carretilla La carretilla ¿Ves como jugando juegas del 18 vos? Claro Y vos Luqui Me has curado La mía es 4 en pata al hombro No, en cuadrillo 4 en pata al hombro, bueno 2 más 2 ¿Qué pata al hombro? ¿Qué pata al hombro? Hermosa Esa es paturashi por el team Te voy a contar la anécdota de como hiciste princesita La anécdota de princesita es muy buena Escúchale esta anécdota, esta guapo así Nos juntamos un día con el Nico y el Luqui Nos juntamos con los cabros El Nico me envió un audio Se lo subió una vez El audio Ahí está Para hacerle el tema Seiko dice Ey man, que yo pues Como he leído como está Hace tiempo no sé usted Pasó de la mamá Pero Malaya y Akulés hicimos los mismos temas El mismo día Yo estaba en el estudio Nos juntamos con el Nico primero y el Luqui Hacemos parceras Hicimos parceras Hicimos parceras Hicimos parceras Hicimos parceras Hicimos parceras Hicimos parceras En el estudio Y llegaron los amigos de los chiquillos Y los carros fueron a comprar otro McDonald's Y yo me quedé estacionando el auto del Luqui Afuera del edificio Y en eso llega a la PDI Y me hicieron bajarme del auto Pa' apuntado, toda la guan Los guanes fueron simpaticos Y en eso El Jera nos dice Nos tiramos para casa el Jera Con la guan que teníamos Por que aparte no nos dejaron entrar El Jera había llamado al Bye Y estaban justo los cuatro, el Luqui, el Nico, el Vaj y el Ger hermano Y llegué yo, pues hermano, y en eso, hermano, pongo una pista, hermano Empiezo a mostrar pistas, y les gusta una, que es la de princesita, hermano La pista de princesita Mattel, hermano, yo la hice en la universidad, weón Porque el año pasado estudiaba, porque ahora congelé ¡Cacha, pues weón! ¡Miren, chel! Congelé la uva, así que, hermano, estábamos haciendo, o sea, estábamos mostrando pistas A los que ahora les gustó eso, hermano Y para mí fue loco, porque, o sea, ahora lo veo hacer O sea, porque, este me ha llevado a los 100 millones, hermano Y fue una pista que hice en una ventana de la universidad Ya, esa foto nos sacábamos, hermano, en la noche Y así partió, ¿cachai, hermano? Bueno, yo grababa todo, siempre grababa todo Mira que qué, mamá, mamá Estamos esperando ideas, ideas, caché líneas melódicas ¡Qué entreguete, weón! Mira, hermano, el comedor, literal, el comedor Dos monitores que ni siquiera son monitores, hermano Ni computadores y nada más Y una interfaz de 80 mil pesos Y ahí es cuando yo digo, hermano No son las máquinas ni nada, no es... Eso es loco, ¿eh? Tú cuando empezaste a cantar, ¿cómo lo conocí? Yo no empecé a cantar, yo empecé a cantar O sea, no, pero ¿cuándo conociste a los cabrón, hermano? Al Gero lo conozco hace rato, al Luqui igual, hermano Porque yo al Luqui lo conocí cuando yo iba a comer al Dino Sushi Y a Derele Choclid, igual fue yo Pero al Luqui, hermano, yo tampoco, no era ni un weón No éramos nadie, hermano No éramos nadie Tampoco es que seamos la gran wea, amigo No, pero, pero, espérate ¿Cómo se conocieron y tú? ¿Por qué estáis ahí? Yo lo conocí al Luqui, hermano, así cuando iba a comer al Dino Sushi Los cabros tenían el local del Sushi Y en el pasaje de atrás, tenían un estudio Y los cabros de Star, hermano, siempre creyeron en el Luqui, hermano ¿Cachai? Siempre dieron la visión del Luqui Y el Luqui siempre le dio soporte, hermano Hasta que se le dio, ¿cachai? ¿Y eso conocieron? Sí, yo ¿Y tú cómo hiciste esa cuestión? ¿Para conocerlos todos? ¿De la nada o...? Ya, fue... Sí, llevo 10 años, hermano, haciendo música ¿De los 10 años? Obviamente, un proceso, pero hasta que... Ya, pero primero lo conociste y después grabaste con él Sí, hermano, si vinimos a grabar como... Dos años después ¡Falió! Es que la mano, hermano, fue conocernos antes, hermano Nos fue forzado, me entendí El momento, hijo Juan, el momento es que nos costamos grabar Hablamos como una hora antes de hacer el tema, hermano Hablando guas personales, hermano ¿Sí o no? Ni siquiera nos conocíamos y empezamos a hablar guas ¿Sí o no habías guas terrenes personales? Sí, vos, porque, claro, abrieron hasta ahorita ahí y tú la abriste ahí En el buen sentido, en el buen sentido, hermano, en el buen sentido, en el buen sentido En el buen sentido No lo pienses mal, eh Mira, siempre me gustan por esta guas Mis lentes los compré en Temu ¿Los compré en Temu? ¿Cómo en Temu? ¡A lo vi, hermano! ¡Ya! ¡Ya, muchachos, permiso! ¡Aquí están los palos! Fijate, voy a filtrar para que esta guada lograís Lo que yo quiero que lograís Mateo en The Beat Mateo en The Beat ¡Buena, buena, buena! ¡Ahora! Yo sé que tú sabes muy bien Lo que vamos a hacer Suerte a la TV Haces cositas de grande Te quiero comer No, 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 no Para ti mi amor, yo se que tu sabes muy que ver, lo que vamos a hacer, solo déjate ver, cosa linda, cosa bella, vamos a conmigo, vamos a conmigo, con el que te mandemos. Te gusta la baranda, مسiggs, 170 , 3G y 100 más perros canales. Te gusta la baranda, mi rosa, esp развenho en otro lado pudebirme una de las gripea, porque no hagas la liga batalla ¡Oye! ¿Eso es? ¿Eso es este? Otra, pero es el verdadero Fistre King Fistre Matale Y yo sé que me quieres conocer dale, baby, no te hagas que se pide yo que no conmé que se pide yo que no conmé y yo sé que me quieres conocer dale, baby, no te hagas de hace rato yo te quiero conmé ven y quítame esta bacana y en la luna, dime dónde estás y yo quiero, yo quiero, yo quiero que te voy a que lo sé como quiero tu mamá y yo, vámonos, y yo, vámonos como dice mi gente mira como luce, ella se ve fantástica ah, ah, ah recuerdo la nave, recuerdo una galáctica y yo sé que me quieres conocer dale, baby, no te hagas 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 este es romántico es romántico y es como me hace recordar harto a los temas de Yadir la incomparable, hermano mío mira, escúchalo listo venga, venga, los venga,ما van a selling ven, Juan mira la vida no vengas loco cuando te vas a muy... sabes muy bien que en un ángel yo te doy 100 solo mira la venga por el salón de gentea en una noche quea cuando hicimos la movida y solo mira a ella para que el cárcel, para ella, para ella, para ella para que ella, para ella, para ella en una noche quea cuando hicimos la movida en una noche quea cuando hicimos la movida y solo mira a ella se luce con su pelo y sus pitas a los lados se pone contenta cuando me escucha por la radio cuando se salió de control yo te hice mía estamos en solitario soy ahí para tu cuerpo con la cocaína no es realmente necesario dime para que perder el tiempo si somos iguales culpable ya todos saben lo nuestro que su cuenta es inevitable dime para que perder el tiempo si somos iguales culpable si somos iguales culpable si somos iguales culpable son todos para el disco pero te das cuenta que es Fistra King y ese es el ultimo ese es el de largo el ultimo el ultimo yo 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 La voy a grabar ahí eso, hermano. Vamos grabando, hermano, y te da mucha idea de que le pongamos letras, hermano. Es importante grabar ahí para que lo perdí en el video. Bien, mule. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!